¿Por qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué, por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? Tal vez imaginé estar, estar podrido, vivir la soledad a mi manera. ¿Por qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué, por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? Tal vez imaginé estar, estar podrido, vivir la soledad a mi manera. Gritar, quiero gritar, cantar, quiero cantar. Gritar, sentir lo que es amar y así me quedaré. ¿Por qué, por qué sentir la soledad si estás conmigo? ¿Por qué, por qué sufrir y no cambiar si soy tu amigo? Tal vez imaginé estar, estar podrido, vivir la soledad a mi manera. Gritar, quiero gritar, cantar, quiero cantar. Gritar, sentir, sentir lo que es amar y así me quedaré. Mi juventud encontraré con mi manera. Gritar, cantar. ¡Gracias por ver!